Me pregunté a tu zapato a dónde te llevaba Cansado no me dieron, hay ni media palabra El otoño se marchó, detrás se fueron tus ganas Vivo sin ti, vivo sin mí, y vivo sin nada La mañana no despierta, porque no duermo en mi cama Mientras el reloj del corazón se para Amame otra vez, amame con fuerza como ayer Dime que no es cierto por favor Ay dime que es mentira lo que siento adentro Amame sin más, que el amor explota si no estás Sentiste ser alba sin tus cosas Ya no me aclaro no, ay no soy nadie sin tu boca En la prisión del dolor el ruiseñor ya no canta Se inmudeció y tú te vas sin preguntar ¿Qué le pasa? La primavera acabó con el verano y sus playas Y vivo sin ti, y vivo sin mí, y vivo sin nada Y la mañana no despierta, porque no duermo en mi cama Mientras el reloj del corazón se para Amame otra vez, amame con fuerza como ayer Dime que no es cierto por favor Ay dime que es mentira lo que siento adentro Amame sin más, que el amor explota si no estás Sentiste ser alba sin tus cosas Ya no me aclaro no, ay no soy nadie sin tu boca Líbrame de este castigo Que revienta los cimientos de mi alma Amame otra vez, amor Amame otra vez, amame con fuerza como ayer Y dime que no es cierto por favor Ay dime que es mentira lo que siento adentro Amame sin más, que el amor explota si no estás Sentiste ser alba sin tus cosas Ya no me aclaro no, soy nadie sin tu boca Amame otra vez Amame otra vez